Elis, pasa de ser, domina bien Elis, se le acerca a López, aquí está Kevin López, quiso devolverle de taco, la gana López, pasa López, es buena, va López al área, le queda a Elis, gol, gool, gool, de Honduras, lo hizo Elis, jugador de López, y ahora sí, vos he querido Gacatracho, 14 minutos separan a Honduras de los Juegos Olímpicos de Río.